Como ya supondréis en el título del vídeo, este es mi primer contacto con los moldes de látex. Espero que os pueda ayudar a vosotros si estáis iniciando en este mundillo de los moldes. ¿Por qué elegí el látex? Porque es un material que ya viene preparado. Es decir, no hay que echarle ningún aditivo como la resina, ni la silicona, ni nada. Según he estado cacharreando por YouTube y algunas páginas web, bueno, el látex es un producto natural con amoníaco, así que voy a probar a ver si huele, porque eso dicen que deja un olor fuerte, hay que aplicarlo por pequeñas capas, en fin, ahora lo vamos a ir viendo todo poco a poco. Y como ya me conocéis, pues voy a hacer ligeros experimentos, a ver si se le puede aplicar pintura, si mancha la pieza original, en fin, ya me conocéis, pues las cosas que yo siempre hago en este canal. Aquí tengo la pieza a replicar, que como veis es un muro que hice de puliuretano y a ver qué tal va. Voy a usar puliuretano, porque es un material que se suele pegar mucho el material, a ver si así al desmordar, pues se despega, se rompe y todo lo demás. Pues, ¿qué vamos a necesitar? Pues un pincel que esté limpio y vamos a limpiar bien la pieza que no tenga polvo, por supuesto. Como digo, es mi primer molde con látex, así que quiero hacerlo bien o lo mejor posible. También vamos a necesitar un cacharrito, donde vamos a aplicar el látex. Como digo, yo siempre hago pruebas, me gusta cacharrear y bueno, esto es muy importante porque así vas aprendiendo también conforme vas haciendo cosas. ¿Qué voy a usar yo? Tinte azul con un objeto. Simplemente saber, porque yo sé que el látex no mancha, si al aplicarlo con una capa de pintura o de tinte manchara la pieza original. Como no lo sé y esto es una prueba, pues voy a probar en este que no me sirve. He pillado un trocito de cartón donde voy a pegar el original. Esto es una marca italiana. Lo he comprado por Amazon, se llama Prochima látex. Es un litro y me ha costado, creo recordar, unos 19 euros o algo así. Lo que me gusta es que es un producto natural, es goma natural. Y como dije antes, según lo he estado por ahí leyendo, tiene amoníaco, con lo cual no sé si olerá o no. Así que lo voy a descubrir aquí con vosotros. A agitar. Así que hay que seguir las instrucciones siempre del fabricante. Primer contacto con el látex. Aquí en directo con vosotros. A ver cómo huele. Pues sí, huele mucho amoníaco. Venga, vamos a empezar con un poquito. Bueno, esta es la textura. No es blanco del todo, es como un tono beige, un pergamón, algo así. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es al tacto, a ver cómo es. Bueno, pues no sé si empezamos bien o no, pero aquí hay una mejilla. Y eso lo había limpiado bien. No sé si lo veis. Ha sido cogerlo. Y ya me ha hecho goma aquí. Y la verdad, el primer contacto no empieza muy bien. Como dije antes, voy a usar un poquito de tinte para ver si el látex después mancha la pieza original. Yo solamente quiero una gota. Y nada, pues voy a comenzar a aplicarlo. Capitas muy finas. Y lo voy a meter muy bien por todos los huecos. Aquí ya está pillando forma gomosa. Tarda poquito relativamente en secar. Continúo dándole la primera capa y ahora os muestro cómo ha quedado. Mirad chicos, esta es la primera capa donde he descubierto un par de cosas. Lo primero, que yo he cogido un pincel que es un poquito duro. ¿Qué pasa? Que si lo aplicas se levanta el látex. Con lo cual, el pincel, pues que sea suave. Y otra cosa que me he dado cuenta, que también casi es mejor aplicarlo dándole golpecitos. Así. Para eso mismo, para intentar levantar el mínimo material posible. Va a secar, ahora os diré cuánto ha tardado y vuelvo para la segunda capa. Medievales ya ha secado la primera capa, han pasado 30 minutillos. Aparte de los 30 minutos, le he dado un poco con un secador de pelo. Me he dado cuenta que con el pincel, aquí le hice como, ¿ves? Desperfectos. No sé si eso después se notará o no. Aquí tenía un poquito más de material. Este ya está seco. Ya no está pegajoso, que creo que es como debería estar. Así que voy con la segunda capa. El látex era agitarlo y dejarlo reposar unos minutos. Yo antes no lo he hecho y por eso me ha salido goma. Así que ahora voy a ver, sin haberlo movido, a ver si sale goma o no. Ahora parece que no hay nada de residuo, así que voy a probar. También he cambiado el pincel porque este era demasiado duro y lo he cambiado por otro un poquito más suave. Al igual que antes, le voy a aplicar tinte. Segunda capa de látex. Esta ya cuesta menos trabajo aplicarla. Recordad, capas finas y esperar que seque al menos 30 minutos. Aplico la segunda capa y estoy con vosotros. Ya ha pasado más de media hora desde la segunda capa. Está algo pegajoso, no sé si esto será normal o no. Pero bueno, yo ya voy observando que ya va pillando más color y ya se va camuflando el marrón del ladrillito este. Aquí había dejado el látex tapado. A ver si sufría algún desperfecto. Y veis que si lo tapáis y le dejáis que no le entre el aire, no se gasta. Pues tercera capa. Huele bastante a amoníaco, sobre todo cuando lo mueves. Cada vez las capas cuesta menos trabajo, está como más plastificado. Y cada vez el látex tiene menos recovecos donde meterse, por lo cual es más cómodo echarlo. Lo dejamos que seque y continuamos. Bueno, pues la tercera capa ya está seca. Y ahora en esta cuarta voy a aplicarle, que también lo he visto para darle fuerza al molde. Porque si no esta goma puede contraerse un poquito y tal. Así que voy a ponerle una capa de papel higiénico. Aquí voy a pegar ahora esto. Lo supone que lo tiene que ir absorbiendo. Y ahora aquí directamente la otra. Más látex. El papel higiénico absorbe bastante y está consumiendo bastante látex. Lo voy a dejar secar toda la noche y vuelvo mañana para ver qué tal ha quedado. Bueno, medievales, pues esto ya ha estado secando toda la noche, incluso un rato más, casi 12 horas. Y bueno, yo lo toco, es tan pelín pegajoso, pero tiene buena pinta, eso creo. Y ya esta no la voy a echar tinta ni nada, porque esta va a ser la última. No sé si la capa debería ser tan fina o quizá no tiene por qué ser tan delgada. Pero bueno, yo he preferido hacerlas muy finitas, aunque he visto en otros vídeos. Y los que son más profesionales suelen aplicar más cantidad, más lechoso. También se refuerza con fibra de vidrio, o con yeso, serrín, papel higiénico, algodón. Intentar que no se queden charquitos, que eso es lo que hace que no frague bien. Bueno, como os digo, es la primera vez que hago un molde de látex. Pues nada chicos, sexta capa de látex. Quitamos charquitos, lo mínimo posible para que seque bien el amoníaco. Pues venga, continuamos. Pues llega el momento de desmoldar, a ver qué tal sale. Y a ver, que sea lo que Dios quiera. Bueno, aquí el molde, como veis, se me viene para atrás. Recordad que he echado seis capas. Vamos a desmoldar. Como veis, la pieza original se ha deteriorado un poco. Pero bueno, no tanto como yo me esperaba. Yo creía que iba a arrancar más. Pensad que esto es corcho, que esto es muy frágil. El molde. Pues bueno. Lo cierto es que ha pillado la forma. Pero está bastante sucio. Tengo que probar a ver si esto lo puedo lavar. Porque si no, las piezas saldrían fatal. Bueno chicos, pues este es el primer molde de látex. No ha salido del todo bien. ¿Por qué? Pues varios puntos. Tenía que haberle dado un poquito de más grosor en algunos puntos. A ver si se ve por aquí. Como por ejemplo, ¿veis? Aquí se asoma, no sé si se verá ahí. Y se asoma mi dedo. ¿Veis? Vamos a ver la dureza. Pues... Fijad. Vuelve a su sitio. Eso sí me mola. ¿Veis? Es bastante flexible. Bueno, pues vamos a analizar este primer contacto con los moldes de látex. Punto 1. En algunos puntos no le eché lo suficiente material, con lo cual por aquí no cogería bien textura. Punto 2. ¿Qué he hecho mal? Bueno, pues esta pieza, quizá al ser de poliostireno, tenía que haberla barnizado, haberle hecho algo para que no tuviera tanta... No se desprendiera tan fácil. ¿Qué pasa? Que al pegarse y al tirar, pues aquí se ha quedado pegado material. Ese es mi segundo fallo. Tercer fallo, también muy importante, no hacerlo en un sitio ventilado y no usar mascarilla. Otra cosa a tener en cuenta que a esto hay que hacerle un contramolde. Hay que hacerlo... Esto estaría así. Y a esto hacerle una cama para luego cuando vertamos el material, esto esté todo relleno y esta pieza se quede en su sitio. Y otra cosa mal, o que no me ha salido del todo bien, es el papel higiénico. Esto es mejor usar alguna fibra de vidrio o cualquier otro material o venda de yeso que ya he estado mirando. Otra cosa para que esto lo mantenga en su sitio, se quede en su posición y no se nos mueva de ahí. Quizá otra cosa que hice mal al principio del proceso fue la brocha. Porque creo que estas imperfecciones le han podido salir por eso, ¿veis? Ah, una cosa muy importante, se me olvidaba. Otro error. Todo esto lo vi viendo. Perdonad que os diga tantos errores, pero creo que es así como se aprende. Bueno, otro error ha sido usar una base de cartón. ¿Por qué? El cartón, no sé si lo veis. Aquí no se apreciará muy bien, pero hay hueco, ¿veis? Entonces eso dobla el molde. Así que la plataforma donde lo pongamos tiene que ser rígida y lisa. Bueno, pero vamos a hablar también un poquito bien de esto. No nos vengamos abajo. ¿Se pueden hacer moldes para maquetas con látex? Yo creo que sí. ¿Es como me esperaba? Pues fíjate que en algún punto como fuerte, es más fuerte de lo que me esperaba. Pero no me esperaba que rompiera esto. Pero bueno. Pues eso, lo que os digo. Me ha gustado. Económico. No he gastado, no sé, ni un cuenquecito. He gastado muy poco. Se puede hacer con mucha paciencia todas las piezas que queráis. Y yo tengo fe en este tipo de moldes. No nos rendimos. Y en el próximo vídeo voy a intentar mejorar mi propia técnica. Para poder enseñaros y que aprendamos juntos. Ya sabéis, dejar cualquier comentario con alguna duda, preguntas, lo que necesitéis. Cualquier cosa o seguramente, si eres experto en moldes o sabes hacerlos, por favor, deja un comentario y dime que he hecho mal o que podría mejorar, ¿de acuerdo? Pues ya está, medievales. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Y en el siguiente lo vamos a petar, ya veréis. Muchas gracias y hasta pronto. Chau. 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 Chau.